Hola a todos, el día de hoy les traemos el capítulo número 10 de la segunda temporada de One Punch Man Vamos a ver tres cosas aquí Darkshine, Garou y Lobby Rabbit ¿Quién es Lobby Rabbit? Ah, ok Lobby Rabbit es esta señorita del juego de peleas de One Punch Man Aquí vemos que King utiliza a esta jovencita para destrozar por completo a Saitama El detalle es de que vemos que tuvieron muchas peleas Y no es literalmente cierto Porque aquí lo hacen ver como que todas las peleas que tuvo y en todas les ganó a Saitama Pero si nos vamos a lo que en realidad pasó en el manga King duró 5 minutos haciéndole un combo de más de 999 hits Que literalmente derritieron una parte del cerebro de Saitama Eso es lo que nos hizo falta ver Porque acá se vio que si lo lograba lastimar un poco Saitama Eso no pasa Estoy seguro que literalmente esa vida que quedaba ahí última de Lobby Rabbit Era porque se estaba defendiendo Y no puedes morir mientras te estás defendiendo Cuando él de verdad quiso atacar Que nomás utilizó los dos dedos Fue la perdición Y es importante que se vea esta superioridad de King En contra de Saitama Porque es su contraparte King es el hombre más fuerte en los videojuegos Mientras que Saitama es el más fuerte en la vida real Y este es un comparativo que se hace mucho Porque los dos son como que contrarios Se llevan bien Y todas las cosas que ha hecho Saitama De derrotar monstruos Se las atribuyen a King Ahora Luego vamos a ver lo de Dark Shine Dark Shine no tiene el tiempo Que le debieron de haber dado Dark Shine aparece Ahí sí voy a tener que ser sincero Se ve muy mal dibujado Más cuando ves los dibujos de Murata Para poder compararlo Ahí quedó muy mal Pero bueno Vamos a ver nada más lo que pusieron No le dan el tiempo De sentir la necesidad De que están en peligro Todos estos directivos de la asociación de héroes Es en el último minuto Cuando está a punto de dispararles Que llega Dark Shine Y lo estampa contra la pared Ahí es cuando sale este parásito Y trata de cortar a Dark Shine Y obviamente Esto sería una parte que tendría que complementar con el manga Él menciona más adelante también Pero lo menciona Dice incluso yo no sé Cómo dañar este cuerpo Él dice El taladro que corta metal No puede contra lo que es El cuero bien curtido Y vamos a tener que pensar ahí One Punch Man me ha hecho pensar muchas cosas Porque él dice Un taladro que corta metal No podría cortar piel bien curtida Lo dudo un poco Pero después de haber visto Que puedes cortar electricidad Digo Tendríamos que intentarlo Por último Garo Ven cómo está lastimado Ven que va a estar incluso envenenado Para el final de este capítulo No es nada Nada A lo que le toca pasar Después de la clase A Él está peleando contra puros héroes de clase A Que son los únicos que se atrevieron a pelear Contra él Pero fueron arrogantes Esto es algo que tenemos que mencionar Death Gatling Es el jefe de todos ellos Él los reunió Pero fue su arrogancia Lo que los hizo No pedir refuerzos A los clase S Y fue su perdición Si lo hubieran hecho Ahí también Garo hubiera quedado Aunque Yo sé que me lo van a decir Antiojos Si Pide refuerzos Pero lo hace hasta después De que ya quedan todos apaleados Tienen que ver cómo pasa Tienen que ver la monstruificación De Garo Y Hay una parte que no cuadra en el anime Que siento que debieron de haberle dado Un poquito más de tiempo Porque en el manga si se lo dieron El diario De héroes Si El diccionario que tiene en este caso Tareo Trae información De más De exagerada Menciona en el arquero Nadie conocía mi técnica No es tan conocida Por favor Hiciste una entrevista En la cual indicas Cuál es tu movimiento especial Que tiene veneno Muchos ponen Qué día salen a patrullar Con qué equipo salen Si tienen algún compañero Este Qué les gusta comer Dónde comen Todo está ahí Y yo sé que lo hacen Porque creen que no les va a pasar nada Porque son héroes Pero están pensando Que sus enemigos Siempre van a ser monstruos Garo Está rompiendo eso Al mostrarles que Alguien que quisiera utilizar Esa información Que ellos dieron ahí En su conta Puede Y lo hizo Y bueno Esperemos en el siguiente capítulo Viene Genos Y dos Artistas marciales Superpoderosos Que yo sé que no conocen Quiénes son estos Si, si los conocen Pero no podemos decir Sería spoiler Ah, es Bomi Bang Ok, bueno Viene esta pelea Que va a estar buenísima Estamos a punto De terminar En el siguiente capítulo Con el tomo 16 Uno más Para que se acabe La invasión de monstruos Así que Sí Vamos a terminar a tiempo Suponiendo que Si son nada más 12 capítulos Bueno Y eso es todo Recuerda que si te gustó el video No le hagas un me gusta Compartir Y suscribirte Para que el canal Siga creciendo Gracias Y hasta luego